Hola hola chicos y bienvenidos a un nuevo video de Roblox Hago este video rápido para que vayan a canjear este nuevo emote que acaba de sacar Roblox Así que chicos vamos a obtenerlo en este momento, obtener ahora y listo chicos ya tenemos un emote totalmente gratis Así que chicos este emote es como si fuera una hada, creo, no lo se, pero que da vueltas en el aire y queda volando Eso está muy muy épico, así que chicos vayan a canjearlo rápidamente en este momento Recuerden que el link del emote estará en la descripción y en los comentarios, ok? Recuerden que tienen menos de 20 horas para canjear este emote rápidamente porque si no lo canjean en este momento Si quieres enterarte de asesorios gratis que está regalando Roblox, te invito a que te suscribas a mi canal Activen la campanita para no perderte ningún video, ya que estaré subiendo videos todos los días Y no olvides de compartir este video con tus amigos y amigas para que también vayan a canjear el emote que acaba de salir ahorita Ahora sí chicos, nos vemos en la próxima, adiós, bye bye ¡Suscríbete al canal!